¿Qué tal Angélica? Te saludo con mucho gusto a ti y a todos los seguidores de 24 Morelos. Ha llegado la hora champán, la hora del caviar. En este su espacio, Los Villalobos. Yo soy su servidor, Emanuel, y le estaremos llevando las... Gracias, gracias. Oiga usted, nada más. Oiga, gracias. Me lo merezco, me lo merezco. Gracias. Vámonos con la mejor información deportiva en su espacio, Los Villalobos. Pumas no se levanta ni porque le canten las mañanitas. El equipo universitario marcha en el lugar número 16 de la tabla general y suma solo un punto. Además, Talavera dio positivo a COVID y Johan Vázquez tiene ofertas en Europa. Los Pumas atravesan una de sus peores rachas después de haber conseguido esa épica remontada ante Cruz Azul en semifinales del año pasado. Pero simplemente no levantan. Los atletas mexicanos regresaron al país con solo cuatro medallas en todas las competencias de los Juegos Olímpicos disputados allá en Tokio. A comparación de Río de Janeiro, descendieron dos lugares en el medallero. Esta pobre cosecha de medallas no se daba desde Atlanta 96. En una comparativa, México mandó 164 atletas y consiguió cuatro medallas. El representativo de República de San Marino envió a cinco atletas y ganó tres medallas. Saúl El Canelo Álvarez no tiene contemplado subir al ring en septiembre. De acuerdo al equipo y promotores del pugilista mexicano, en este año no se podría concretar un combate para el mes patrio como se venía haciendo en años anteriores. Se prevé que el tapatío regrese a pelear hasta noviembre. Estas fueron las notas informativas en el ámbito deportivo en su espacio Los Villalobos. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y entérate antes que nadie de la información más relevante en el estado. Facebook 24 Morelos Twitter Arroba 24 guión bajo Morelos Instagram Arroba 24 guión bajo Morelos YouTube 24 Morelos Y nuestro sitio web www.24morelos.com